Secundarios del Cine Español. Los cuatro nominados de esta edición son José María Pou por Blanca Nieves Julián Villagrán por Grupo 7 Antonio de la Corte por Infasor Javier Cámara por Una pistola hacia la mano Y el ganador es... ¡Ay no! Quería decir la medalla hispana, perdón. Julián Villagrán por Grupo 7 ¡Gracias! Bueno, perdonad, yo no soy Julián Villagrán Soy Alberto Rodríguez Y Julián está rodando con Santía Modeo No ha podido venir hoy Me dijo que me vendían palabras por e-mail Todavía estoy esperando No han finado nada Doy las gracias al Círculo de Escritores en su nombre Quiero compartirlo en su nombre Con los cuatro nominados también Y nada más ¡Gracias! ¡Gracias!